de esta jornada del martes 25 de junio, alrededor de las 12.30 de hoy, la 0.30 en realidad, en la zona de calle Mendoza, 500 metros al norte de calle Vallo, esto es en el distrito El Central, bien al norte del departamento de San Martín, una vivienda fue consumida por el fuego, una mujer de 39 años junto a sus pequeños hijos vivían en el lugar, habían sufrido el corte del suministro eléctrico, se alumbraban con una vela y cuando estaban todos acostados, esa vela cayó y prendió algunos de los artefactos del hogar que terminó siendo consumido por las llamas. Por suerte, no hubo que lamentar víctimas, nosotros pudimos contactarnos con Elsa Carmona, vecina de esta familia, quien llamó a los bomberos y a Defensa Civil y nos decía lo siguiente al respecto. Ya mis hijos habían ido a ayudarle a ver si podían apagar, pero no, no lo pudieron apagar, no, porque se prendió muy rápido, muy rápido. Y bueno, y esa familia alcanzó a salir, porque ya estaban acostados, ella con los chicos. Muy humilde, muy humilde, no tiene, es una señora que está con sus hijos nomás, así que, sí, va a necesitar ayuda de esa señora, sí, porque, ¿qué va a hacer ella? Y aparte tiene una bebé chiquita, ella no puede trabajar, no sé. ¿Cuántos hijos tiene esta señora Elsa? Sí, tiene seis, tiene. Ellos también están con sus padres, porque no tenían a dónde ir anoche. Así que, vine a una de las hermanas y, bueno, se la llevó para que pudiera pasar la noche. ¿Se sabe cuál habría sido el motivo que generó este incendio? Mire, por lo que ella me dijo, era porque habían dejado una vela prendida, y la vela se cayó y se pensaba prender un mueble, no sé dónde lo habían dejado, y bueno, de ahí se produjo el incendio. Reiteramos el teléfono, Oscar, para que la gente, no solamente de la zona este, de toda la provincia pueda colaborar, 261-5765-843, está el teléfono en pantalla. Muchas gracias, Oscar. Ojalá que pueda salir adelante esta familia, la verdad que es muy difícil la situación que les ha tocado atravesar. Sí, además, con seis niños pequeños, ese número que bien marcaba Sergio, es al cual pueden brindar algún tipo de ayuda. Desde el área de desarrollo social, también nos contactamos con la gente del municipio, nos dijeron que ya habían comenzado con algunos elementos que eran de primera necesidad para que esta familia pueda comenzar a rehacer su vida desde muy abajo. Se quedaron absolutamente sin nada. Con lo que tenían puesto, nos decía la vecina Elsa Carmona al respecto. Gracias.